El avance de la obra marca muy bien, tenemos obra aquí en el parque, que es un avance muy significativo, donde ya nos marcamos ya lo que sería el diseño total de urbanismo acá en el parque. En las cuadras comprendidas entre la carrera sexta y la carrera séptima, ya hicimos toda la reposición del alcantarillado, la instalación de las domiciliarias para cada vivienda. Nos quedamos pendientes ahí de la instalación de la adoquín, de toda esa estructura vial. Y en la cuadra comprendida entre la carrera quinta y la carrera sexta, estamos en el mismo proceso, ya hicimos la instalación de la red principal de alcantarillado, y en este momento estamos haciendo instalaciones de redes domiciliarias con sus respectivas cajas. Bien, hay que decir que esta obra entonces la están iniciando desde el parque ubicado sobre la carrera séptima, donde antes se instalaban los antiguos comerciantes de artículos de segunda, hacia la carrera sexta, quinta y se va a extender hasta la cuarta y tercera, ¿cierto? Sí, señor. Sí, tiene razón. La obra comprende desde acá el parque del Palo, como se conocía, y va hasta la carrera tercera. Lo que es en el parque es, se realizan actividades de urbanismo, entre la carrera sexta y séptima también va con urbanismo, lo que comprende desde la carrera tercera. Era la carrera quinta, solo llevaría actividades de alcantarillado. Bien, ¿cómo fue el proceso precisamente con los comerciantes que habitualmente mantenían en este parque? ¿Fue complejo coordinar con ellos para la salida, para la evacuación, para el desarrollo de esta obra, o fue factible, fue fácil? Con ellos al principio se pensaba que iba a haber complicaciones, pero mira que no. Se socializó con ellos, se les mostró todo el proyecto y el desplazamiento fue muy fácil. La verdad ellos ayudaron con este tema y se desplazaron más hacia arriba, hacia el parque, y no, con ellos no había ningún problema. Bien, y la comunidad en el sector de la carrera tercera, cuarta, bueno, tercera y cuarta todavía no se está interviniendo, pero la comunidad de la carrera quinta y sexta, ¿qué tal ha acogido el desarrollo de la obra? La comunidad siempre va a haber molestias por el tema de que uno llegue y les dañe y genera muchas incomodidades, pero de todas maneras la gente no vive mayores complicaciones con ellos. Claro, es por el beneficio de ellos. Siempre que haya una obra se va a generar inconvenientes, inconformidades, precisamente por el desarrollo de la misma, pero a futuro se van a ver beneficiados. Sí, así es, pero no, hasta el momento todo transcurre con normalidad.